Te prometí. Mica, pero esto es muchísimo dinero. No, no es mucho. Es lo que necesitas para salirte de aquí. Tienes razón, Víctor. Tú debes irte ahora que pagues. Y tú vas a poder. Dice que no pierdas tiempo. Gracias, monita. Guardas, guardas. ¡Víctor! ¡Vila! ¡Vila! ¡Ahí llegas, puta! Mónica, ahorita hablamos. Mónica Robles. Hola, Rutila. Qué bueno que regresaste bien.